Habla Moni Evidente y estas son las predicciones del mes de julio, del mes 7, del mes de Dios. El mes de junio fue el mes del diablo, el mes de julio va a ser el mes de Dios. Es el número cabalístico. ¡Ya arrancamos! Julio, el mes de Dios, según palabras de nuestra pitoniza favorita. Pero aún así estará lleno de desgracias, alertó Moni Evidente. ¿Y qué tipo o qué clase de desgracias? Pues estás por enterarte. Bienvenido, bienvenida a las predicciones diarias de Moni Evidente. ¡Comenzamos! Moni Evidente asegura que julio será el mes de Dios, pero también alerta que este periodo estará lleno de tragedias. Como de seguro ya notaste en el calendario, el mes de julio prácticamente ya está entre nosotros. De hecho, ya comenzó, pues dio inicio este sábado. Por lo que Moni Evidente ya lanzó algunas advertencias para los eventos que van a acontecer durante este nuevo mes. Pues al parecer, aunque junio va a ser el mes de Dios, aún así habrá algunas tragedias que se hagan presentes durante este periodo. Esto lo dijo durante su acostumbrada sesión de predicciones. De acuerdo con la pitoniza, el mes de julio es el mes cabalístico debido al número 7, pues es el séptimo del año. También aseguró a sus seguidores que julio sería el mes de Dios, lo cual es un fuerte contraste teniendo en cuenta que el mes de junio fue el mes del diablo. En este caso, Moni Evidente dice que el mes de Dios se verá regido principalmente por la carta de El Carruaje, la cual por cierto es la séptima carta de El Tarot. La pitoniza dice que esta carta significa el seguir adelante y ver siempre hacia el futuro, sobre todo porque al parecer será un mes de estabilidad y solvencia. Por desgracia, no todo será color de rosa durante el mes de julio, pues Moni Evidente ya advirtió de la carta que traerá las tragedias en el mes de Dios. Esto porque la carta de El Ahorcado también tendrá un importante impacto e influencia durante el mes de julio, pues esta carta significa, según la Evidente, la traición a diferentes niveles, ya sea desde esferas políticas hasta esferas de amor y relaciones. Lo más alarmante de la tragedia en el mes de julio es que Moni Evidente predice que acabarán con la vida de un candidato o lo van a desvivir, como vulgarmente se dice, para que la plataforma no se enoje con nosotros. Pero este acto terrible irá dirigido a la presidencia de México del próximo 2024, tal y como ocurrió en 1994, con singular ironía. A tres décadas del atentado de Luis Donaldo Colosio, que fue una auténtica pena y en su momento acabó con las ilusiones y anhelos de muchos mexicanos que queríamos un México mejor y que a día de hoy no lo hemos tenido y no ha llegado. Por eso vota por quien tú quieras, pero vota con la cabeza y no con el corazón. Estudia a todos los candidatos, búscales en su pasado y elige la mejor opción que tú creas para ti, tu familia y el resto del país. Déjame en los comentarios qué opinas acerca de este tema, parece que la cosa se va a poner muy dura, por eso es muy importante que te suscribas, des like y compartas este video para ayudarnos a llegar a más personas y poder seguir haciendo este contenido. Porque apenas sepamos más detalles sobre esta predicción, o en algún caso que esperemos que no, se llega a realizar esa terrible predicción, bueno, llega a ser una predicción cumplida, serás el primero o la primera en saberlo. Te mando un beso, un cálido abrazo y nos volveremos a ver aquí en Money Vidente Predicciones. Hasta pronto.